Sandra, el modelo de las mascarillas defectuosas es este, el envoltorio verde fabricadas en China, que el Ministerio de Sanidad repartió por las comunidades autónomas, pero sin probar su efectividad. Son unas 350.000 que ya se han retirado, pero que habrían provocado el contagio de decenas de sanitarios y ya se piden responsabilidades al gobierno. Exigimos que se haga la prueba test a todos los profesionales sanitarios, con más incisión en aquellos que hayan utilizado estas mascarillas y se guarde la debida cuarentena.